Porque llorar cuando todo se acaba, de corazón a corazón, el León Rosales, y tú lo sabes. Porque llorar cuando todo se acaba, sería mejor no recordar. Si ese amor, te mintió y te traicionó, debes seguir, por el camino sin rencor, y encontrarás, quien te sepa querer, te cae ese llanto, ese llanto de mujer. Ya no llores, pues la vida enseña, que cuando algo se termina, algo empieza. Ya no llores, encontrarás otro amor, que te quiera y te entregue su corazón. Ya no llores, mi dulce niña, porque algún día te llegará, el amor. Nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierdes, el León Rosales, y tú lo sabes. Ya no llores, pues la vida enseña, que cuando algo se termina, algo empieza. Sigue adelante, encontrarás otro amor, que te quiera y te entregue su corazón. Ya no llores, mi dulce niña, porque algún día te llegará, el amor. Ya no llores, ya no llores, ya no llores, ya no llores, pues la vida enseña, que cuando algo se termina, algo empieza. Sigue adelante, encontrarás otro amor, que te quiera y te entregue su corazón. El León Rosales